Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, Historia Fascinantes, sobre temas interesantes de la historia. Estoy emocionado de compartir con ustedes mi pasión por la historia y explorar juntos los fascinantes eventos, personajes y culturas del pasado. Espero que disfruten de nuestros videos y que aprendan algo nuevo con cada episodio. Gracias por visitar nuestro canal y esperamos tenerlos como parte de nuestra comunidad.